Los sindicatos afiliados a la FENUXA acatarán un paro nacional el próximo 19 de julio. La medida de lucha fue acordada en una asamblea nacional donde se expuso los serios problemas del sector, que en estos momentos se encuentra en crisis. Hoy, circunstancialmente, en una reunión de trabajo, acá estamos con las bases de la FENUXA, estamos concordando cómo hacer un diálogo preventivo con el gerente regional de salud a fin de limar las perezas, si es que las hubiera, y a fin de rescatar la institucionalidad del diálogo entre FENUXA y ministra, y acá en las regiones entre las bases de la FENUXA y el gobierno regional. Los sindicalistas exigen la renuncia inmediata de la ministra de Salud, Patricia García, el nombramiento de trabajadores administrativos y de servicios generales, excluidos de los procesos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Además, piden mayor presupuesto para el sector salud y el pago de la millonaria deuda del CIS. El problema de la infraestructura donde debe funcionar la maternidad infantil en la parte de emergencia, y hasta ahora no se está implementando ni con instrumental ni con personal. La medida de lucha podría extenderse a un paro de 48 horas y luego a uno de 72 horas, hasta convertirse en una huelga indefinida, con lo que seguramente el sector salud podría colapsar.